Una de las tradiciones más representativas del calendario católico es el Día de la Candelaria, que se celebra el 2 de febrero. Según la Biblia, el Día de la Candelaria se celebra 40 días después del nacimiento del niño Jesús, es decir, representa la fecha en la que fue presentado por sus padres en el templo, mismo tiempo que sirvió para que la Virgen María se purificara. ¿Ya viene a traer a su niño a misa? Sí, ya mire, o sea, ¿qué lo viste este año? Ay, la verdad que yo nomás lo encargué que me lo llevan a vestir. Oiga, ¿me tocan los tamales o no? Sí, nos toca de los tamales, nos toca la pachanga, ahí sí. ¿Cuántos años tiene su niño? No, este niño tiene como unos 20 años. Dicen que después de un cierto tiempo son milagrosos. Pues, a lo mejor, este niño nos ha concedido muchas cosas. ¿Sí? Sí. Sí, así es, pero ese niño tiene más de 20 años con nosotros. Bueno, le hemos pedido por la salud de algunas personas, y una vez hubo ocasión en que su padrino era de, como de este, de Santoro, por aquí por Tlaxcala, y estos señores no conseguían este para, cómo venirse. Y le dije, ahora sí que, ahí entre ellos decían, dice, no, dice, ¿cómo nos vamos a ir? No nos podemos ir todos. Y el niño tiene que llegar. Nosotros ya estamos preocupados porque el niño, pues, de acá, de Atlixco, y ellos hasta allá con las cosas. Dice que, dice, niñito, si no, este, conseguimos, ¿con qué? Bueno, te vamos a llevar a tu casa. Y solito va a llegar un carro ahí, sin más ni más, solito llegó el carro para que ellos pudieran venirse a la casa. Digo, son cosas que a veces uno se asombra, porque dice, pues, no espera uno cosas así. Claro. Y, mire, son cositas así que nos dan detallitos que hemos ido viendo que, este, a lo largo de los años que él ha estado con nosotros. Oye, ¿y fue costoso vestirlo? ¿O este año? No, bueno, en sí, a veces decimos que es muy costoso, porque los vestimientos son de precios, pero, pues, uno cuando lo hace con gusto no lo siente realmente el valor del dinero. Bueno, bueno, a vestirlos y con gusto, y no lo sentimos tan bien, pero sí, su ropita de ellos sí, cuesta algo, a veces algo cariño. Según la tradición, comer tamales y atole es ofrenda de agradecimiento por parte de los padres de Jesús, José y María, hacia los padrinos, es decir, aquellos que fueron a presentar al menor a la iglesia. ¿Cuántos niños trajo a misa? Cuatro. ¿Cuatro niños? Cuatro, sí. Oye, ¿y todos de diferentes tamaños? Sí. ¿Fue costoso vestirlos? Pues, siendo con voluntad no cuesta nada, sí, pero cuando no lleva una voluntad, pues sí, se hace pesado, ¿no? Sí. Sí, pero, pues, ahorita todo es, la cosa es, este, pues, tranquila, ¿no? Porque, pues, como lo hacemos con gusto, no se nos hace vaya dificultoso. Exactamente. Oiga, ¿y cuántos años ya tienen los niños? Tienen, más o menos, el más pequeño tiene como 12 años, el más chiquito. ¿Y el más grande? El más grande tiene como cuatro. Bueno. Sí. Oiga, y comentan que después de un cierto tiempo son milagrosos, ¿sí es cierto? Sí, pues, sí, ¿no? Pues, la devoción que se les tenga, sí, que tienen devoción con ellos, pues, sí. ¿Y de qué los vistieron, platíqueme? Pues, ¿de qué fueron? Niños del ropón. Niños del ropón. Miren. Sí. Pues, o sea, hay que llevarlos a misa como cada año. Sí, sí. ¿Le tocó pagar con tamales o no? No, pues, todo es lo que quiera uno dar. ¿No lo están diciendo, en verdad, de los que son los mayores de la quemación de los carros? Es así como el Día de la Candelaria en nuestro país y otros de América se conserva como una de las principales tradiciones católicas y que representa una etapa de la vida de Jesús. En México, la tradición de comer tamales y atole se ha preservado porque, además, son alimentos de nuestra dieta regular. Lo trajimos hoy en mi sitio. ¿Cómo es? Costumbre cada año, ¿verdad? Sí. ¿De qué lo trae vestido este año? Pues, ya está en mi acuerdo. Mi niño de la Candelaria. Ah, mire. ¿Ya cuántos años tiene el niño con usted? Pense, el primer año. Ah, ¿su primer año? Sí. Y como debe de ser a misa, ¿verdad? Sí. Oiga, ¿y fue muy caro vestirlo o no? No, mucho. No. Oiga, dicen que después de un cierto tiempo son milagrosos, ¿sí es cierto? Pues, quién sabe, vamos a ver de aquí en lo adelante. ¿Pues de cuántos años? Digo, de aquí en lo adelante lo vamos a ver. A los siete dicen, ¿no? Pues, quién sabe. Pense, el primer año que tenemos. Oye, vemos que traes a tu niño ya a misa. Sí, ya lo traigo. ¿De qué lo traes vestido? Del niño del amor. ¿Por qué del amor, a ver? Porque lo que pasa es que apenas nació un bebé de su tío, de mi patrona, y lo decidió vestir del niño del amor. Ah, mira. Sí. ¿Y a cuántos años tiene el niño? Creo que cinco o seis. Al bebé que nació, a él, como cinco o seis años. Nació en él. Sí. ¿Fue caro vestirlo? No. No, nada es caro para ellos. Con imágenes de Alberto Zapata para Informativo TV, Paola Roche.